Bueno y amigos y amigas de República Dominicana y el Mundo, tenemos con nosotros a un invitado que nos va a hablar de muchas cosas interesantes. Se trata del profesor José María Suriel. Él es profesor universitario, estadígrafo, es también demógrafo e investigador social. José ha estado por acá y nos ha hablado mucho acerca del censo nacional antes de que el censo iniciara su ejecución. Pero además José Suriel fue la primera persona que yo leí que fuera de toda sospecha política, fuera de toda intención o interés partidario o político, escribiera advirtiendo a la sociedad y al mismo gobierno de las debilidades que él había detectado en la proyección organizativa del décimo censo nacional de población y vivienda, que no sé si todavía ha terminado y de eso hablaremos. Así es que bienvenido y buenas tardes al sol de la tarde, el sol del país, profesor Suriel. Buenas tardes a todos los aquí presentes, al señor Fafa Taveras, que no necesita presentación, a Domingo Páez, a Graimer Méndez y a Lenchi Valgas, de quien tengo el privilegio también de compartir, ¿no?, ser docente de la universidad. Y siempre un privilegio para mí estar aquí con ustedes. La verdad que esta es mi casa y me siento partícipe de lo que ustedes hacen. ¿Cómo te sientes después de tú haber advertido tantas debilidades meses antes de la ocurrencia o del inicio del censo? ¿Cómo te sientes por haber descrito lo que podría haber sido una, no vamos a decir que una muerte anunciada, pero sí un casi fracaso anunciado acerca del censo nacional? ¿Cómo además tú evalúas el desarrollo del mismo? Yo pienso que, y antes de responder la pregunta, que ya no hay que buscar culpables, ya no hay que apuntar a nadie. Vamos a esperar los datos cuando salgan. En términos de cómo me siento, yo pienso que esto nadie debe sentirse bien. Nadie debe sentirse bien en opinar de que algo puede salir mal. Y tener la sospecha, la sospecha, porque no la sabemos a ciencia cierta, de algunas debilidades que tuvo. Todos los censo tienen problemas. Errores de cobertura, errores de contenido. Este tuvo algunas debilidades tal vez que debieron preverse, como el capacitar mejor a las personas. Bueno, recuerdo que aquí lo charlamos hace unos cuatro meses. Aumentar ese tiempo de capacitación, de selección del personal, de explicarle a las personas los lineamientos de un censo, la importancia de un censo. Cuando entré ahora escuché a Rafael Fafataveras hablando de un cambio. Con los censos se construyen políticas públicas. Porque yo dimensiono la población, conozco la parte demográfica, social, la parte económica. Y me parece que todavía la población no está consciente de la importancia de un censo. Finalmente, ¿cómo me siento? No me siento bien. Son alucinaciones que tú esperas estar errado, esperas estar equivocado. Y como lo dije aquella vez, yo vivo de esto. Y del censo se desprende el marco de muestreo, con lo que se hacen todas las encuestas probabilísticas. Para Israel, perdón, Suriel, José Suriel. Este, tú has dicho algo que me llama la atención. Desde tus perspectivas, como observador social, tú dices no buscar culpable. Claro, no buscar culpable cuando, suponiendo que se trata de inversiones privadas y, bueno, no salió bien, bueno, cada quien es responsable de lo que hace con su dinero. Pero en este caso fueron casi 4 mil millones de pesos de nuestros dineros que pagamos con los impuestos. Bueno, particularmente a mí no... Déjame hacer paréntesis antes de que... No, no, a mí no me interesa ya señalar a alguien. Obviamente cada quien tiene la sabiduría de pensar de manera democrática, ¿no? Entiendo tu punto de vista, son fondos públicos. Y sí debió preverse algunas cosas, pudo haberse hecho mejor, ya se hizo. Decía un gran demógrafo que ya murió, Dill Jasper, que el dato nunca es tan malo como para no usarse. Entonces ahora viene una parte que se va... la vamos a conversar ahora, que es la parte post-censal para ver el error de cobertura del censo. Pero hablando de... ¿qué tú quieres decir con la parte más interesante post-censual? Post-censal es realizar una encuesta grande. Realizar una encuesta, pero después del censo. Sí, por lo general, Cecilia, pero deben de estar independiente de los INE, de los Institutos Nacionales de Estadística, o en ese caso de la Oficina Nacional de Estadística. No lo pueden hacer ellos. ¿Y cómo? ¿Pero eso es necesario? Sí, porque para esto yo... cuando... vamos a ver, cuando yo realizo un censo... ¿Cómo se llama, dices tú, esa encuesta? Una encuesta de post-enumeración, una encuesta post-censal, porque ahora vienen etapas post-censales. Ahora viene la recesión y la verificación de los datos. No es que todo lo que yo traigo es bueno. Yo tengo que verificar que eso se hizo de manera correcta. Pero, ¿cuál es el propósito de esa evaluación? Evaluar el error de cobertura y el error de contenido de los datos. Verificar que si yo tenía 100 hogares que iba a levantar, ¿cuántos levanté de ellos? Los censos, cuando los errores de cobertura sobrepasan un 5%, ellos empiezan a tener debilidades. ¿Qué es lo que se llama error de cobertura? La cantidad de hogares, en ese caso, que dejó de empadronarse, que debía levantarse. O sea, que si está por encima del 5%, empieza a tener debilidades. El censo de menor error de cobertura en la República Dominicana fue en el año 1981. Tuvo un error de cobertura de... ¿1900? 81. ¿De menor error? 81, 81. O sea, 40 años más tarde estamos peor, técnicamente. Vamos a ver, aquí se habían realizado 9 censos de población y vivienda, ¿no? En el año 1920, 35, 50, 60, 70, 81, 93, 2002, 2010 y ahora que fue el décimo censo nacional. Según la CEPAD, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, cuando ellos tienen un documento que se llama Omisión Censal, en la República Dominicana, la menor omisión fue en el año 1981, de alrededor de un 5.8. Todos los estadísticos con los que yo he podido contestar me hablan de la gran metodología que tuvo ese censo, porque ellos fueron a campo hasta tres meses antes de levantar. ¿Qué tú haces? Un reconocimiento del área. Empiezas a socializar con los moradores. Y Fafa, que ha estado ligado a la política durante más de 50 años, conoce de que aquí se hacen comitivas municipales, comitivas provinciales, y eso lleva tiempo. Si lo hago de repente, las personas no van a tener tanto tiempo de involucramiento. No estoy diciendo qué fue lo que pasó. Digo lo que pasó en el 81. Se previeron muchas cosas. Salió bien. El censo del 2010 tuvo una omisión de alrededor de un 7, un 8%. Es alta, pero aún así se dieron buenos datos. Cuando se calculan las proyecciones de población y los datos que dio el censo, si mal no recuerdo, la diferencia fue de alrededor de un 4%. Pero oye, mi intervención hoy está referida a una omisión de conjunto de los últimos 106 años. Interesante. En ese tiempo ha predominado en la política, sobre todo el aprovechamiento de los que la dirigen. Carecen entonces de la fuerza que tienen las evidencias. Eso va a pasar con el censo también. Pero de hecho, yo creo que solo después que nos den los datos, podemos hacer el balance. ¿O tú crees que podemos hacer el balance antes de oír los datos? No, no, no. Hay que escuchar los datos independientemente. Ahora, tenemos censos anteriores. En el censo del año 2002, por ejemplo, un tema que se ha olvidado en la República Dominicana, es el tema de migración interprovincial, migración interna. Y habían unas 8 provincias que ganaban población por efecto de la migración. En el 2010, que cambiamos de 125 municipios a 155, solamente habían 4 provincias que ganaban población por efecto de la migración. Santo Domingo, el Distrito, Santiago y la Alta Gracia. Cosas de la vida. Según lo que se ha podido ver, los errores grandes del censo están en esas 4 provincias, que son las de mayor volumen poblacional. O las que más atractivo tienen para atraer a la población. Recordemos que el Gran Santo Domingo, Santiago, Duarte, La Vega y San Cristóbal, tienen cerca del 58% de la población en la República Dominicana. Y eso es mucho. Repite, repite ese dato, por favor. O sea, en 6 provincias acá tenemos alrededor del 58% de la población en la República Dominicana. Y si le suma San Pedro... ¿En 6 provincias? Si le suma San Pedro y Puerto Plata, ronda más del 60%. O sea, tenemos provincias con mucha población sobrepobladas. ¿Cuándo nosotros podríamos saber, conocer el déficit censal? Para tener una idea de la magnitud del desastre, si es que hubo un desastre. O de la magnitud del daño, si es que hubo un daño. Ahora viene un proceso de codificación, de crítica, de evaluación. Y antes del análisis debería hacerse la encuesta de cobertura. O sea, la pregunta es, ¿quiénes se van a animar a hacerla? ¿Quiénes tienen el dinero para hacerla? Eso no lo podría hacer el Estado. No lo haría estadística tratando de subsanar lo que pudieran ser los déficits estimados. Según lo que yo he podido calcular, a través de la intervención de las redes sociales, lo que han dicho los moradores, aquellas personas que han dicho que no lo levantaron, que no lo censaron, recordemos que el censo da dominio de estimación hasta por distrito municipal. Distrito municipal, municipios, provincias, regiones y macro regiones. En ese caso habría que levantar, a mi entender, entre 180 mil y 200 mil hogares. Esos son más de 300 millones de pesos que hay que buscar para hacer un buen estudio. Yo no creo que el gobierno vaya a designar ese dinero. Bien, gracias José. Gracias José Suriel por ilustrarnos sobre esto. Pero, obviamente, la magnitud del tollo parece que no se conocerá nunca. A lo que yo más miedo le tengo es, cuando se dé el dato, que la población no lo crea. Se va a dar un dato, ahora, que la población pueda refutar el dato. Por ejemplo, aquí, de lo que estamos en esta mesa, ¿quiénes censaron? A mí, mi edificio no lo censaron. A mí, mi edificio. A mí, 16 apartamentos. Pero, como dice el señor Domingo, vamos a esperar. ¿Y a ti, Domingo? ¿Usted censaron? No, a mí no. ¿Y a usted, Fafa? ¿A usted sí? En casa censaron. Ellos nomás censaron al PRM, porque mira que hay cuatro y nomás censaron el PRM. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción. En una sola estación, cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva. Somos Sol 106.5, la más interactiva.